Cuando llegas yo me pongo a temer y empiezo a fallar mi respiración Voy a sustar a cualquier mujer, si tú sabes bien, no se va a pasar Piensa en todo lo que vamos a hacer, hay sonidas en un cuarto de hotel Sin destino sabes que vuelvo a hacer, pero un pico adentro a ti Me pongo a temer placer, sudando hasta el amanecer Y cuando te vas me pongo así, estúpido, dramático Conta como dirás otra vez, hasta que llegue, llegue, te vuelva a ver Gracias a Dios por eso de abrir las puertas por allá Y cuando llegue, me pongo a temer y empiezo a fallar mi respiración Y cuando llegue, me pongo a temer y empiezo a fallar mi respiración Romántico, romántico, adicto a ti, dramático Y cuando llegue, me pongo a temer y empiezo a fallar mi respiración Y cuando llegue, me pongo a temer y empiezo a fallar mi respiración Y cuando llegue, me pongo así, estúpido, dramático Conta como dirás otra vez, hasta que llegue, te vuelva a ver Erotico, romántico, adicto a ti, dramático Y cuando llegue, me pongo a temer y empiezo a fallar mi respiración Y cuando llegue, me pongo así, estúpido, dramático Contando días otra vez, hasta que ya me dejo que se vuelva a ver Contando días otra vez, hasta que ya me dejo que se vuelva a ver Contando días otra vez, hasta que ya me dejo que se vuelva a ver